La experiencia que te comento que tuve de hacer las prácticas en el sitio donde yo había estudiado y encontrarme, pues ya te digo, con profesores que habían sido profesores mío y yo alumno, y no necesariamente bueno, a encontrarme, no por mal estudiante, sino porque era muy ficha, no paraba, a encontrármelos de compañeros y entender su dilema, con un personaje así que de repente no puede estarse quieto, Pablo, siéntate. Y eso fue muy gratificante y me quedan muchos juegos que aprendí para niños y si tienes hijos y quieres que les enseñe a jugar, soy el number one, me sé todos los juegos del mundo. Has hablado de Laura Chalante, pero también has estado en el Club de la Comedia. Sí, sí, sí. Hemos tenido, aparte a Dani, que ya lo hemos mencionado, tuvimos a Ángel Martín y a Ricardo Castella, y nos dejaron diferentes trucos que ellos tenían, nos hizo especial curiosidad uno que decía Ángel, o Dani, mejor dicho, era el de meterse un papel en blanco para recurrir a él. ¿Tú tienes algún truco a la hora de salir al plató del Club de la Comedia? ¿Tienes algo en especial a la hora de hacer un monólogo? Bueno, no, la verdad es que truco en ninguno. ¿Es tan fácil como parece o da más vértigo? Me parece que los aplausos están prefabricados y... Ah, no. A ver, en este caso mi experiencia con el Club de la Comedia sí que fue muy buena, porque la gente de repente dijera un Pablo Chiapella y mucha gente se quedó como Pablo Chiapella, alguno, ya sabía quién, pero de repente vieron aparecerme, me vieron aparecer, perdón, y vieron a Marjorieva, ¿sabes? Y fue como, wow, la locura de, no me lo puedo creer, increíble, ¿no? Sí que, es verdad que costó menos sacar aplausos. Pero luego a la hora de hacer el monólogo no tengo trucos porque no he hecho tantos como para buscarme la vuelta y porque le tengo tanto respeto que creo que no hay trucos. Ahí es, es, es... El truco lo tendrá el que ya ha hecho mil y ya se conocen todas las pistas y por dónde funcionar. En mi caso es intentar salvar el culo, sin más, no estoy pendiente del truco, simplemente, por favor, que se lo crean. Les estoy contando. En esa misma línea tenemos otra pregunta heredada de Maxi Huerta, el presentador y escritor de Las Mañanas de Ana Rosa. Si tuvieras que hoy hacer un monólogo, ¿sobre qué escribirías el monólogo que harías hoy? ¿Yo, Pablo? Sí, Pablo, claro. ¿Sobre qué haría un monólogo? Pues haría un monólogo... Te diría de los políticos, pero es que los políticos hace tiempo que no hacen gracia. ¿De qué haría? De mascotas. De mascotas. La nueva afición esta de la gente a tener mascotas extrañas, como por ejemplo tener un cerdo vietnamita en casa. O un hurón. O tener un hurón, un cerdo vietnamita y una iguana. Y al lado, encima, un periquito. Y al lado, una talántula. Y a la talántula. Y entonces eres fan de la jungla. Hablaría igual de esto. Lo que pasa es que eso me llevaría a mucho más historias. Pero igual empezaría a escribir por ahí. Porque hay gente que quiere tener un hurón en su casa. Tuvimos a Beatriz Rico, otra gran cómica que nos hablaba. Nos trasladaba una conversación con Carmen Maura en la que hablaba de la conveniencia o no de las escuelas de interpretación. Pablo Chapela se ha preocupado siempre por la formación. ¿Cómo has utilizado la formación como vehículo de transmisor de tu talento? Pues mira, yo estudié en Replica con Jaroslao Wieski. Que era una academia muy atípica. No por nada sirvo porque me ayudó mucho. Yo creo que la formación en mi caso ha sido muy válida. Primero porque yo hasta el día que entré en esa academia no había hecho absolutamente nada. Y sí que tengo entendido que hay academias donde entran un poco más en tu persona, en cómo eres, en intentar recordar lo que fuiste, lo que te hace daño, lo que tal. Yo con Replica lo que viví es algo muy grande que fue llegar y decirte mira, este texto mañana lo levantas delante de tus 20 compañeros. Y era trabajar, era un rollo machaca, ¿sabes? Llegar, aparte es que da igual que llevas un año o medio, de repente te daban Otelo y tenías que defender a Otelo cuando a lo mejor te lo habían leído por primera vez hace 15 días. Quiero decir que era un trabajo muy de batalla y muy de enfrentarte tú a tus facultades y al personaje que te exigían y muy poco de marear, que hay gente que le valdrá a veces, no crítico. Es que esto tío, lo de cada maestrillo tiene su librillo, es tal que así. A lo que a mí no me ayuda, a otro le parece detestable y viceversa. Entonces en mi caso me vino muy bien sobre todo por saber afrontar textos y enfrentarse al público. O sea, lo recomiendo, yo recomiendo estudiar. Nunca está de más, ves a gente que tiene puntos de vista distintos al tuyo, que compañeros mejores, compañeros peores y profesores que te pueden dar como poco un punto de vista desde su experiencia. Está bien, creo que habría que formarse, en todo hay que formarse. Si yo te digo, el último templario de Jerez, alguien voló sobre el niño del cuco, nuestra cocina, el burlador de Sevilla, ¿qué es Pablo? Pues mira, son obras de teatro que he interpretado antes del mundo este televisivo, que al principio es lo que hacía, lo que hacía teatro y además precisamente por mi buena conexión y demás con Jerez en réplica, siempre me ofrecía grandes personajes y me ofreció... ¿Alguien su venido en el cuco? Es tremendo. No, aquello fue una experiencia única porque era la primera vez que se estrenaba en España el texto y yo era entonces muy joven, tendría 24, 25 años, hacía un personaje que debería tener una experiencia vital de 35, 40 y con mucha guerra y sin embargo a nivel ya profesional hicimos 250 bolos por toda España y no hubo teatro que no se pusiera en pie, o sea, era increíble. Ya te digo, yo hacía de Jan Nicholson, era tres horas de función y se creó una cosa mágica entre gente que no era en ese momento nadie conocido, pero dimos con el texto y el momento de lo que te comentaba antes, que todo hizo y coincidió y eran cuatro muros y 15 locos intentando divertirse y aprender y fue único, o sea, ya te digo, grandes plazas llenas, históricas de teatro potente donde íbamos gente que algunos ni habían terminado de estudiar y la gente se ponía en pie, y llenábamos, y eran tres horas, o sea, fue una cosa extraordinaria y yo recuerdo que por el papel de McMurphy recibí muy, muy, muy buenas críticas, muy buenas. Sobre todo teniendo en cuenta el referente que tenía la gente, que era lo más difícil, ¿sabes? Intentar no copiar a Jan Nicholson, que es algo que no dice en ningún momento, por supuesto, dice esto es mío, esto me pasa a mí, y lo que me pasa a mí es lo que te voy a enseñar, no lo que le pasa a Jan Nicholson. Pues en esa misma línea tuvimos muchos invitados, pero nos quedamos con dos extremos sobre el acercamiento a la pasión por el teatro. Carlos Iglesias, el director y actor, nos decía que tenía algo en común con Fernando Fernández y era que si tuvieran que vivir el teatro lo llevarían mal, ¿no? Que eso de ir un día y repetir, y otro día y repetir, y otro día y repetir, que era como muy cansito, ¿no? Como para ellos. Y luego, Vicky Luengo, propio Juan Echanove, que también lo tuvimos, hablaban de que era como una gran ducha espiritual que todos los actores necesitan en un momento dado, porque es... no hay barreras, ¿no? El público P siente palpa en primera persona cercano y sin corte, ni sin montaje, sin nada. ¿En qué punto de las dos afirmaciones? Estoy en las dos, porque es muy pesado, quiero decir, todos los días levantar un telón es muy difícil, aparte el teatro tiene eso, ¿no? Levantas el telón y no hay escapatoria, te puedes estar mareando, muriendo, lo que te ocurra, ¿no? Si estás ahí, lo tienes que hacer y tienes que salir. Cansa, cansa, pero luego tiene una cosa excepcional, que es que ninguna... por mucho que repita, yo ya te digo con... esta en concreto, que es la función de teatro, como se ha repetido, alguien por los reunidos del cuco hice 200 funciones o 200, y vi que ninguna se repite una anterior. O sea, ¿qué tiene de bonito el teatro? Que es pesado, es pesado, porque es el directo, es el momento, pero tiene de grande que no se repite, o sea, tú no eres hoy igual que vas a ser mañana, ni te levantas del mismo humor, ni tu compañero está igual, ni el teatro donde vas ilumina igual, con lo cual todo eso crea que cada función sea un mundo. Y el personaje crece, o sea, yo recuerdo del primer McMurphy al 250, pues es que era otra cosa, tío, y ese proceso se vive, es enriquecedor y estoy con Echano en que cualquier actor tiene que pasar las putas por el teatro o disfrutarlas en el teatro, en mi caso, casi siempre las disfruto. De hecho, decía Laura que hasta de una sesión a otra se reían, en el caso de la comedia, o se ríen en momentos diferentes, ¿no? Sí, 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 es increíble. Claro, luego hay que contar no solo con cómo tú te encuentres, cómo se encuentren las 200 personas que han ido a verte, ¿no? Y qué ganas tienen de reírse o disfrutar, o qué mal día tienen, o... Es que cada levantada de telón es mágico por el hecho de no saber qué va a pasar. Entonces eso te mantiene en un estado de alerta y de tener todos los sentidos súper desarrollados, eres lo más parecido a Batman. La siguiente pregunta, o esta parte de la entrevista la hemos llamado la cultura no es un lujo, es una necesidad. En algún modo, ¿cómo se está llegando a afectar? Porque tú, aparte efectivamente del boom televisivo que ha habido con la que se avecina, nos consta de que ha habido amados de proyectos de teatro muy interesantes, ¿cómo está llegando a afectar para aquellos que queréis un poco desligaros del tema televisivo y queréis meteros con el teatro, queréis hacer cine? ¿Se está complicando tanto como parece? Mucho, mucho, mucho. O sea, el tema del cine está muy complicado porque... porque se hacen muy poquitas producciones y de ellas que al final la gente vaya a verlas menos aún. Y el teatro cada vez se está tendiendo a hacer un rollo más comercial, tendiendo a coger al chico de la tele que te hace un producto comercial para petar el teatro. Es cansino, o sea, quiero decir, yo estoy a 100% con la serie y si me entrego a un proyecto teatral en este caso es porque el personaje y la historia me interesan, no por llenar un teatro, por tirar de televisión. Y eso yo creo que es un poquito el rollo que se está dando y se está abusando de que deberían buscarse proyectos con el... Con el alma. Con el ánimo de contar historias potentes e interesantes, no con el ánimo de llenar el teatro centro de Gran Vía o de Madrid o de Garnado, de donde sea. Bueno, Pablo, llegados a este punto hay una pregunta que nunca nos gusta dejar al lado, ¿no? Hemos hablado de que has tenido personajes de una marcada comicidad, pero también otros personajes de una marcada intensidad. Es la pregunta Miguel de Unamuno. Si ahora mismo todos tus personajes vinieran aquí y se sentaran delante de ti, te mirarán a los ojos, ¿qué le dirían a Pablo Chiapella? ¿Qué le dirían a Pablo Chiapella? Le dirían, le dirían a Chiapella, ¿qué haces que no somos 30 más? Trabaja más, no seas gandul, haz más personajes, nos sentimos solos, queremos más compañía, sigue trabajando. Maravilloso. ¿Pablo Chiapella ha tenido alguna vez la dificultad de no llevarse el trabajo a casa? Es decir, ¿hay algún tipo de personaje que te haya costado desprenderte de él? Nos hablaba Juan Echanove que una mañana haciendo el perrugo o el cerdo, uno de las dos. Se miró y tuvo que de cerroso, que de ojo, que soy Juan Echanove, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? ¿Ha habido algún personaje que te haya costado...? Hombre, ha habido mañanas que haciendo la que se avecina me he levantado y me he preparado cinco colas, como si fuera familia numerosa. No, realmente no. Yo tengo bastante facilidad para en mi vida olvidarme, ¿sabes? Yo lo juego en el momento y lo que sí que te llevas son las sensaciones, si es con público, que te permite el público, de cómo ha ido la función en sí. Pero no me voy a casi, me sorprendo haciendo una amadorada o algo del personaje, igual algún matiz, alguna historia, alguna expresión. Pero no, no consigo quitarme el disfraz y volver a ser yo mismo otra vez. No suelo tener problemas. Mario Marzo, que también nos visitó en la caja de música de la serie Los Protegidos, nos ha dejado otra pregunta que también hemos generalizado. Hablando de hacer una amadorada, ¿no? ¿Alguna vez te has dado cuenta de sin quererlo, ¿vale? ¿Inconscientemente has utilizado alguna frase, alguna coletilla o algo de alguno de los personajes que has tenido? Sí, sí, alguna, alguna. Sí, cuando estoy grabando, que son de 8 a 12 horas diarias, pues tienes un descanso, te vas a por un sándwich a la cafetería y te sale. O sea, sí, porque ahí sí lo tienes. Porque además tampoco lo dejas totalmente porque sabes que en 20 minutos tienes que volver a ser amador. Entonces ahí sí, se me escapan. Pero yo he metido más, le he aportado más cosas a amador que a amador a mí en cuanto a presiones y cositas. Pues en esa misma línea. ¿Qué te gustaría que él tuviera, que Amador tuviera de ti? ¿Y qué te gustaría incorporar de ti a Amador en ese intercambio? A Amador le vendría muy bien un poco de tomar distancia, ¿no? Con sus problemas y ser paciente y sobre todo pensar las cosas más de una vez. No ser tan impulsivo a un nivel... Tener la mente fría. Tener la mente un poco más fría, sí. Le vendría muy bien. Y a mí me vendría bien de Amador pues tener esa ausencia absoluta de miedo al fracaso. O sea, de tirarse con todo por su objetivo. Bien que el objetivo es un poco a veces chungo, es un descabotable, es una moto. Pero también cuando tiene que darse de leches por sus hijos se las da. O sea, es como... Es un amor por ir a más e intentar superarse que admiro. Y él sobre todo el levantarse. O sea, este tío que llevo 80 capis cayéndome y me levanto. Y Amador se levanta y dice, ¿qué me propones otra vez? Otro, veo que va a ser otra mierda, pero lo voy a intentar. O sea, que eso... Eso me gustaría tenerlo yo, esa capacidad de recibir el golpe y volver a empezar. Boxeador, investigador, stripper... ¿Qué le queda? ¿Qué le queda ya, Amador? ¿Qué le queda? Le quedan cositas, ya verás. Le queda trabajar en un casino, que creo que es el capítulo que viene. Y le quedan... ¿Qué más a lobo? ¿Eh? ¿Qué más a lobo? Que le queda quemarse vivo. Y... 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 No sé. Y le quedarán más cosas, porque... Lo que tengo comprobado con Amador es que... Es inagotable. Es que no hay fondo, ¿sabes? Sigue cayendo. Bueno, Pablo Chapella tiene Twitter. Sí. Que es arroba... Pablo Chape. Pablo Chape, que nos seguimos mutuamente después de que Twitter nos desconectara en un momento ya. Sí, sí, sí. Pero nos gusta hacer el ejercicio de Twitter. Tú imagínate que ahora cogeras tu móvil, podrías mandarte un tuit al... Al Pablo de Ferillas. ¿Qué le dirías a ese Pablo? ¿Al Pablo de Ferillas del corto? Sí. Buah. ¿Qué le diría? Le diría... Mucho, no te queda por aprender. Y relájate un poquito, se... Y deja que las cosas se cocinen a su tiempo y no... No te obsesiones por... No te obsesiones por... Por el trabajo y juégalo, disfruta, diviértete y... Y sobre todo no te atormentes con los momentos difíciles en esta profesión. La segunda parte de la pregunta Twitter nos la dejó... Que a los difíciles me refiero a no tener curro, básicamente. Exacto. ¿Es lo más duro antes de continuar con la...? Lo más duro. Lo más duro es la espera. Lo más duro es la dependencia. Sí, la dependencia de un tercero. Es una... Que se puede no depender y pues... Pero es que hay quien no tiene la capacidad de crearse su texto, su historia. Y es necesario. Hay gente que lo hace bien. Entonces, sí, es... Hacer papeles grandes y buenos... Depender de que un tío que ha escrito un gran papel o un buen papel te llame y... Piense en tu cara para ese personaje. Esa espera y esa dependencia es muy dura. Es muy dura. Pues la segunda parte de la pregunta Twitter nos la dejó Juan Diego Boto. Para ti. Si tuvieras la oportunidad de mandarte un tuit al Pablo del 2013. Sí. ¿Cómo se ve Pablo? ¿Qué le preguntaría ese Pablo del futuro? Una pregunta para el Pablo del futuro. Lo publicaremos el que... ¿Qué te gustaría saber de ese 2013? Si es que estamos aquí y los mayas no tenían razón, claro. No me interesa, la verdad, lo del Pablo del 2013. Creo que... Que venga lo que tenga que venir. Creo que la gente... De hecho, está demasiado pendiente de qué va a ocurrir, qué va a pasar y qué va a ser de él. Creo que lo... La clave es vivir el momento, estar aquí, presente y ahora y ya. Y... Y adaptarse a lo que venga de la mejor manera posible. Entonces, no le preguntaría nada. No... No me interesa, porque no sé ni si voy a estar. Por lo cual, igual es una pregunta de caer vacío. Pues en esa misma línea, tú imagínate que los mayas tuvieran razón. Si tuvieras que elegir una canción que sonara el resto de tu vida, ¿qué canción sería? Como dice el anuncio, ¿no? Del resto de mi vida no elegiría ninguna canción buena, porque una canción repetida el resto de tu vida es destrozarla. Por lo cual, elegiría una canción para ponerme en los momentos que a mí me apetece. ¿Cuál sería? Cualquiera de los Pixies. Where is my mind, de los Pixies, por ejemplo. Maravillosa. Y si tuvieras que elegir a uno de tus personajes para, ahora que se ha estrenado ayer, Finn, una maravillosa producción de Antena 3, también lo imposible, se estrenó de Mediaset hace unas semanas. Pero si tuvieras que elegir a uno de tus personajes para pasar ese fin, ¿con quién lo pasarías? Yo me iría seguramente con, no sé, McMurphy... Solo me puedo llevar a uno. Para que puedas llevar a dos. Venga, me llevaría a McMurphy de Alguien Moloso Venido del Cuco y me llevaría a Amador Rivas, por supuesto. Para poner el contrapunto, ¿no? Sí, poner el contrapunto y con Amador, es que ya no por lo gracioso que es, sino que con lo paquete que es, te aseguras unas risas. Días en Luz, Museo Coconuc, muchachada anuila que se avecina, que no hay quien viva, el comisario, fuera de control, al filo de la ley, hospital central, lobos, para aquellos que no lo recuerden. ¿Cómo definirías tu etapa por la televisión? ¿Cuál ha sido la mayor evolución profesionalmente que has sentido en todos esos papeles que has interpretado? Yo noté una evolución muy potente, sobre todo con la primera, con el filo de la ley, que era lo primero que hice. En tele, así, a un buen nivel, que trabajé, de hecho mi primera secuencia fue con Emilio Gutiérrez Cava, tú imagínate. Casi nada. Fue como, y la siguiente, una escena íntima con Natalia Berbeque. Y entre tanto me cruzaba con el paráclea. Quiero decir que para mí aquello fue como, esto no me lo puedo creer que me esté ocurriendo, esté en esta mesa, en este despacho, con estos elementazos trabajando. Recuerdo que me llevé una cámara, incluso, de estas, para grabar la primera secuencia que, mire, me decía, guarda esa cámara, hombre, guarda esa cámara. Y aquello fue como, pum, punto de partida de decir, increíble, no me lo puedo creer, aquí empieza lo bueno, ¿no? Luego, en las otras han sido apariciones más bien pequeñitas, episodicos, y luego, con otra que sufrí bastante evolución por el hecho de minutos de vuelo, fue con Fuera de Control, que fue una temporada entera, 13 capítulos. Luego no fue bien en parrilla, ¿sabes? Pero el caso es que fueron 13 capítulos y fue en el momento que yo me enganché con el ir a trabajar a diario, a la televisión, con mis compañeros, con textos cada día nuevos y tal. Y al final, y la última y más poderosa es la que se avecina, por supuesto, que ha sido, además, un proceso que se puede ver mismo en la misma serie. Por eso lo hablábamos, efectivamente, ¿no? El desmelenamiento, el de encontrarse, ¿no? El propio personaje. Claro, de pasar de ser un estirado que aparenta en lo que no es, a ser un, a ser un, casi un, no sé, una limaña, como Amador Rivas, que me falta que me doblen. Tú mismo hablabas de esos personajes episodicos, si hubieras, o si tuvieras la oportunidad de darle más vida, o que te hubiera gustado darle más vida, más recorrido a uno de ellos, ¿cuál sería? Mira, hice una cosita en el comisario que hacía de un maltratador, que me detenían, por un maltratador, evidentemente, que me gustó porque venía de hacer comedia y de repente fue como encontrarme con la cara opuesta, ¿no? Y ese personaje me hubiera gustado, si hubiera podido, lo hubiera desarrollado por el drama en sí mismo, que es el hecho de ser un maltratador. Y la verdad, por lo que decíamos de la mentira, la verdad que necesita un personaje de ese calibre. Los personajes malos me resultan muy suculentos porque es muy difícil hacer verdad en ti mismo, o sea, no mentirte, hacer de su necesidad de hacer el malo una verdad en ti mismo, no sé si me explico. Maravillosamente, además. Bueno, has hecho cortos, el cortometraje, el microteatro, la casa de la portera, ¿consideras el alilo de la cultura no es un lujo? ¿Qué es una manera de acercar a la cultura para aquellos que no tienen el poder adquisitivo de comprarse una entrada para un teatro en cada día? Sí, joder, es que lo de ir al teatro se pone imposible, ¿no? Que chaval de 18 años pilla 25 pavos el fin de semana, si lo pilla y se los gasta en ir al teatro. O sea, eso es una cosa que estierra los ojos de todo el mundo y me parece terrible. Entonces, cualquier propuesta accesible a nivel comercial para la gente, ya no que no tiene por la situación que vivimos, que no han tenido nunca. Yo con 15 años no estaba en crisis, no tenía un pavo y sin embargo no podía ir, o sea, ¿por qué no lo tenía? Quiero decir que todas las propuestas que acerquen el teatro y el arte y a la gente sean bienvenidas y cuanto más mejor, por supuesto que sí, claro que sí, a favor totalmente. Gracias.